Autoridades de la Policía Nacional realizaron una nueva incautación, esta vez en la ciudad de El Rama, en el Caribe Sur. Así lo confirmó el comisionado mayor Otto Portillo, quien dijo que como resultado del muro de contención, se mantienen al frente para combatir el narcotráfico. Detallaron que la tarde del miércoles 9 de febrero en el barrio San Pedro, en la ciudad de El Rama, capturaron a Nicasio Pérez Galeano, de 38 años de edad, a quien se le ocupó un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva, el cual al realizarle la prueba de campo excedió positivo a cocaína, con un peso de un kilo con 103.8 gramos. La droga incautada tiene un valor de 27.575 dólares estadounidenses. El jefe policial también agregó que el equipo de la Policía Nacional, conformada por investigadores y péritos, realizaron fijación fotográfica de la escena y la aplicación de la técnica Sintrex 3, detector de partículas de cocaína que al momento del operativo dio positivo en dorsales y palmas del acusado con partículas de cocaína. Las evidencias junto al detenido fueron remitidas a los juzgados competentes para el debido proceso judicial. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.